Hola hermanos y hermanas, Dios le bendiga que esta enseñanza sea de bendición y de mucha edificación. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿es la profecía del Rey de Tiro en Ezequiel 28 una referencia a Satanás? A primera vista, la profecía de Ezequiel 28, versículo 11 al 19, parece referirse a un rey humano. Tiro fue el receptor de algunas de las más fuertes condenas proféticas en la Biblia, verso clave. Isaías capítulo 23, versículo 1 al 18, Jeremías capítulo 25, versículo 22, Jeremías capítulo 27, versículo 1 al 11, Ezequiel capítulo 26, versículo 1 al 28, Joel capítulo 3, versículo 4 al 8, Amós capítulo 1, versículo 9. La ciudad de Tiro era conocida por enriquecerse mediante la explotación de sus vecinos. Los escritores antiguos se refirieron a esta ciudad como una ciudad llena de comerciantes sin escrúpulos. Tiro fue un centro de idolatría religiosa y de inmoralidad sexual. Los profetas bíblicos reprendieron esta ciudad por su orgullo. El resultado de su gran riqueza y ubicación estratégica. Ezequiel 28, versículo 11 al 19, parece ser una acusación particularmente fuerte contra el rey de Tiro en los días del profeta Ezequiel, reprendiendo al rey por su insaciable orgullo y avaricia. Sin embargo, algunas de las descripciones en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19, van más allá de cualquier mero rey humano. En ningún sentido, un rey terrenal reclama estar en el Edén, o ser el querubín ungido que cubre, o estar en el santo monte de Dios. Por lo tanto, la mayoría de los intérpretes de la Biblia creen que Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19, es una profecía doble, comparando el orgullo del rey de Tiro al orgullo de Satanás. Algunos proponen que el rey de Tiro estaba poseído por Satanás, haciendo la relación entre los dos aún más poderosa y aplicable. Con referencia a Satanás, antes de su caída, Satanás era una hermosa criatura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 13, fue quizá el más hermoso y poderoso que todos los ángeles. La frase, querubín grande, protector, posiblemente indica que Satanás fue el ángel que guardaba la presencia de Dios. El orgullo condujo a la caída de Satanás, en lugar de dar la gloria a Dios por crearlo tan maravillosamente. Satanás tomó orgullo en sí mismo, pensando que él mismo era responsable de su estado exaltado. La rebelión de Satanás resultó en que Dios echara a Satanás de su presencia, y, eventualmente, resultó en que Dios condenara a Satanás al lago de fuego por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Como Satanás, el rey humano de Tiro fue soberbio, en lugar de reconocer la soberanía de Dios. El rey de Tiro atribuyó la riqueza de Tiro a su propia sabiduría y fuerza. No satisfecho con su posesión extravagante, el rey de Tiro buscó aún más, dando por resultado que Tiro se aprovechó de otras naciones, expandiendo su propia riqueza a expensa de otros. Pero así como el orgullo de Satanás lo condujo a su caída, y conducirá eventualmente a su destrucción eterna. Así la ciudad de Tiro perderá su riqueza, poder y estatus. La profecía de Ezequiel de la destrucción total de Tiro se cumplió parcialmente por Nabucodonosor. Ezequiel capítulo 29, versículo 17 al 21. Y finalmente por Alejandro Magno. Hasta la próxima.